No te pido que tú a este corazón lo quieras Pero existe un hombre que ya te ama y ese hombre soy yo Qué difícil es llegar al corazón de quien no te quiere Tal vez tú no pensaste amar como yo te amo Yo sé que eres mayor que yo y tú me dices que me falta experiencia ¿Por qué? Si la historia era un juego y ese juego para mí era amor No te pido que tú a este corazón lo quieras Pero existe un hombre que ya te ama y ese hombre soy yo Qué difícil es llegar al corazón de quien no te quiere Tal vez tú no pensaste amar como yo te amo Yo sé que eres mayor que yo y tú me dices que me falta experiencia ¿Por qué? Si la historia era un juego y ese juego para mí era amor Y ese juego para míSB